Música ¡Michael! ¿Servioso? ¿Ah? ¿Nervioso? Sí. ¿Concheto? ¡Asustado! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos rumbo a Cajamarca, Cajabamba! ¡Uhhh! ¡Vaimos! ¡Vamos! ¡Ahora Cholito! ¡Ando con ese colorado! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Papá! ¡Quiero entrar en la puerta! ¡Papá! ¡Quiero entrar en la puerta! ¡Papá! ¡Quiero entrar en la puerta! ¡Otra vez que está! Llegará señora Vicky a la punta Dime, 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 dime con sinceridad, dime con sinceridad Ahora chinita Vengan para acá, vamos a cantar, todos juntos vamos a gozar Se acabaron las penas, males, blancos, tristezas Vamos chinita, vamos a bailar, sirve la chicha que ve el carnaval Si andas sufriendo de amores, no se me pongo a llorar El carnaval de mi tierra, amor nuevo te ha de dar Y andas sufriendo de amores, no se me pongo a llorar El carnaval de mi tierra, amor nuevo te ha de dar Ricos y pobres muchachos y viejos, todos volvamos la mano, picando complejos Cuando la chicha nos divertiremos, todos los días nos viviremos Cuando la chicha nos divertiremos, todos los días nos viviremos Cuando llegue el momento en que vuelvan a calmar Nos viviremos muy satisfechos y haber gozado en mi tierra Nos viviremos muy satisfechos y haber gozado en mi tierra Viva la tierra mía, o no nos voy a car Tirando de sus pensamientos, lo mejor el carnaval Viva la tierra mía, o no nos voy a car Tirando de sus pensamientos, lo mejor el carnaval Que viva la tierra mía, o no nos voy a car Tirando de sus pensamientos, lo mejor el carnaval Viva la tierra mía, o no nos voy a car Tirando de sus pensamientos, lo mejor el carnaval Tirando de sus pensamientos, lo mejor el carnaval Tirando de sus pensamientos Música Música Michael Arriba caballo blanco, sí lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Sácame de este arenal, guay lulo Sácame de este arenal, guay lulo Porque tengo un desafío, sí lulo Porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, guay lulo El martes de carnaval, guay lulo ¡Alza, cerrado! Tan alegre como siempre ha venido Tan alegre como siempre ha venido Después de haberse paseado por Yangua Después de haberse paseado por Yangua Así Arriba caballo blanco, sí lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Sácame de este arenal, guay lulo Sácame de este arenal, guay lulo